Estamos todos listos y preparados para dar la bolsa ¿Listos? ¿Están listos? ¿Sí? ¿Listos? Listos para arrancar, ya estamos preparados, ¿o qué? Ya listos Desde Aranda Salisco hasta sabe dónde, ahí veremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues ya estamos llegando a un punto, a ver Pedro ¿cómo andamos? ¿Estamos bien? ¿Más? La Troje Estamos llegando aquí a La Teca ¿Con el profesor Tafago? La próxima parada es la Troje La Troje, perfecto Aquí en el pueblito del South nos paramos ¡Suscríbete al canal! Bueno pues aquí llegando al South de Cajigal ¿Todos llegamos bien? A ver ¿cómo andan ahorita? ¿Ahorita como están llegando? Todos llegamos a toda madre A toda madre A hasta ahorita todo bien, no hay problemas, todo excelente si excelentes, perfecto vamos a investigar a ver por acá como andan a ver bueno pues aquí estamos llegando al south a ver donde estamos Pedro aquí estamos Orlones aquí llegando buenísimo para Loganiza para tacos todo para que la gente venga aquí a disfrutarlo un poquito por acá vamos a ver que ¿cómo estamos? aquí estamos en Forlones echando Razer Razer para que no se la pierdan para que no se la pierdan no se la pierdan, vengan aquí los sabaditos al Reisazo que no se les olvide de verdad claro estamos ahorita aquí echando chorizo en Forlones en Forlones aquí que no se la pierdan lo famoso aquí es por chorizo por acá chicharrones chicharrones, chorizo, de todo venido para que lo vean está buenísimo chicharrones 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 que los están viendo alrededor que los van a estar viendo a todos los de Estados Unidos a todos los de Arandas a los de los alrededores ¿qué parte de Estados Unidos? a ver a Chino California chino chino California estamos aquí con el dueño del Real de México no, mira nomas el puro chingón es el dueño del Real de México ¿por qué? ¿porque se lo toma diario o qué? es el dueño no, el dueño está ya era a veces que es de allá ¿porque se lo sigue tomando o qué hecho? se lo sigue tomando chicharrones 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 has seguido chicharrones 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues aquí estamos tomando un pit stop. Como ven aquí vamos a parar un ratito a echar una tequilita. Y esperar a todos, a ver. A ver Rafa, ¿dónde estamos ahorita? Buenas, estamos cerca de Josefina Los Altos de Jalisco. Venimos a un grupo de gente de Arandas. ¿Cuántos tenemos ahorita? Más o menos, venimos a un promedio de 30 a 35 racehalls. Un grupo que tenemos de puros amigos de Arandas Jalisco. Perfecto. Y oye, hay que platicar de este. ¿Y este Razer que onda con este? Es un nuevo 2017. Es un Razer 2017 Turbo. 268 caballos de fuerza. ¿200 qué? 168 caballos de fuerza. 168 caballos de fuerza. Acuificado. Fuertes diferentes. El sonido. Está completamente equipado. Es un coche. Super equipador. A ver hay que entrevistar al piloto. ¿Qué tal? ¿Cómo va el Razer? Muy bien. ¿Sí? Hasta ahorita muy bien. La pena lo está escalando. Sí, yo. Bebecito. Un carro muy potente. Viene bien. ¿Cómo va el Razer? Ah, chistón. Ah, chistón, a ver qué. Ay, no me voy a dar, baby. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ganaheim, California! ¡Ganaheim, mando un saludo para toda la gente! ¡Saludos a todos! ¿Donde andamos? ¿Qué estamos haciendo por acá? Acá en las motos. ¿Aquí andan los Razers? ¡Los Razers! ¡Los Razers! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Exactamente! A ver Pedro, ¿donde vamos ahora? Estamos, vamos por Cerro Grande. Rumbo al Cerro Grande y ya vamos para abajo para que todos vean. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro vamos todos! ¡Tropo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Listos y preparados o qué? Todo bien, todo bien, hasta ahorita. Aquí estoy haciendo una moto aturada. A ver qué onda. ¿Listos y preparados o qué? ¡Estos preparados para la aventura mi Frankie! Vamos a ver que son de aquí hasta... Aquí con el nuevo Razor 900... 900... Turbo No importa el Turbo es como lo manejen Ahí va bien, ahí va bien Al puro chingadazo Uno tiene que mantener aquí ¡Suscríbete al canal! Sin problema alguno Un poquito, un poquito, un poquito Ya, 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 ya Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Para acá, para acá Ahí, ahí, ahí ¡Déresalo! 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 Va a caer ahí No hay pedo, no hay pedo Espérame, espérame Espérate, espérate güey, vas a caer el culo bujero Ay, ay, ay ¡Si, dale, dale! Amén ¡Mucho, ToolsPi! ISO 200.... ¡Mucho! Pégate a aquel lado, compa. Pégate a aquel, compa. Pégate a aquel, compa. Pégate. Pégate. Ahora sí duro. Pégate, dale. Dale duro, dale duro. Derecho, derecho, no, ya valió. Damn. No sigo marchando, ¿cómo lo ven? Es el 90. Soluciones. Derecho, derecho, derecho. Atrás, 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 atrás. Atrás. No vas a ir, ¿eh? Lo vas a ir, ¿sabes? Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Ahí vas, derecho, derecho, derecho. Derecho, derecho. Oh. A ver, miren nomás. No, no, que no, tú dale. Dale, 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 no le muevas, no le muevas. Vete, derecho, no le muevas, no le muevas. Ahí, derecho, derecho. Derecho, derecho, derecho. Ahí, hijo de la chica. No. Bueno, levantas acá las manos. Uno de los dos. ¿Qué? ¿La moviste mucho? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Echale para atrás, está pegando. Sí, mejor para atrás. No, para atrás, para atrás. Échale para atrás. Sí. Sí, es que aquí ya estás en puro chingadazo. Más, 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 más. Vete derecho, 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 derecho. Ahí, ahí, ahí. Sí. Ahí, dale, dale. Ahí. ¿No lo tanto? No le va a salir. ¡Eso, eso! Ahora sí, derecho. No, 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 no. Dale, 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 dale. Échale, échale. Échale. Derecho, derecho, derecho. Ya saliste. No, que no. Cuidado para allá. Rafa, vamos a ver con su experiencia. Sí, derecho, derecho, Rafa. Derecho, Rafa. Dale, derecho. Derecho, derecho. No, 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 un poquito para allá. Ahí, ahí, mero, ahí, mero. ¡Echarle paquillero! ¡Alguien se le ayude, Rafa! ¡Alguien se le ayude! ¡No, no! ¡Más bien, más bien! ¡Vengan pa' acá, vengan pa' acá! ¡Ai como más! ¡Ai como más! ¡Dale, dale, dale! ¡Ai como más! ¡Ai como más! ¡Ai como más! ¡Rafa, pégate a la orilla de allá! ¡Pégate a la orilla de allá! ¿No me volteo pa' aquel lado? ¡No! ¡No, no, no! ¡Debería para la chicha, compa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale recio! ¡No! ¡Porque no se muere! ¡Parece! ¡Uh! ¡Uh! ¡Arre! ¡Pon la lecidora! ¡Ya nunca vemos! ¡Eh! ¡Franchi! ¡Derecho! ¡No, no, no! ¡Derecho! ¡No, no, no! ¡Aguas, aguas, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No vamos, Pedro! ¡Derecho! ¡Eh! 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 ¡Ya lo quiero! ¡Ah, ya lo quiero! ¡Ah, chisme! ¡Ya lo quiero! ¡Dálenlo! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora estoy apuntando Un quadre, un par de cop Veamos un equipo que le pueda presionarlo No, es que llegara por aquí, el pasado otro día Por aquí Hobbes No, no, no No te piquen quedito, quedito, quedito vas para acá quedito, quedito, ahí vas ahí está bien, ahí va bien ahí va bien ahí va bien Aranda Drink Team take it easy ahí va aguas, aguas, aguas mire la seriedad ahí va ahí va perfecto sin problema quien sigue échale mi Chuy ahí va ahí como va Chuy cuida el árbol allá arriba Chuy cuida el árbol allá arriba no lo lleves porque llevas sin leño ahí está la piedra, ahí está bien Chuy ahí como va a la derecha está bien ahí va bien ahí está ya vamos a ver por acá ahí como va a la derecha ahí como va a la derecha a la derecha vaya querido, mira como hace mas para acá, mas para acá no hay problema ahí va, ahí va, ahí va échale, échale, échale derecho, derecho por aquí, por acá izquierda ahí derecho si el árbol así lo más chingón uh ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ora! ¡Adiós, Frankie! ¡Yeah! ¡Folary Center! ¿Aquí adentro los que logren entrar adentro? Rancho Los Murillos. Rancho Los Murillos. Estamos aquí en los ranchos Los Murillos. Para que vean, ahorita vamos a dar un recorrido aquí en la cueva. Para que todos lo puedan disfrutar. Además ya se me hizo medio oscuro para sacar el drone. Los gente solita abandonados en casos psiquiátricos. Y de todas las edades y necesidades. Acá no se le ha hecho de la cueva. Voy a explicar ahorita. Y arriba que están haciendo también... Arriba están ya dos cartillas hechas y derechas.